HCH desaparecidos Se busca a María Luz Turcios, de 23 años, desaparecida desde el pasado 20. Se fue de la casa y no volvieron a saber de ella. Si usted cuenta con información, puede llamar al 33 48 50 12. Albeiro Loaiza Duque, desaparecido desde el pasado septiembre del 2019. Si usted lo ha visto, puede llamar al 97 81 32 00. Residente de Comayagua es Saeed Eduardo Romero, desaparecido desde el pasado 15 de febrero. Tiene 30 años de edad. Sus familiares necesitan información y la pueden enviar al 94 76 21 90. Él es Dimas Rodríguez. La última vez que se comunicó con sus familiares, les dijo que iba rumbo a Estados Unidos. Si usted lo ha visto, puede llamar al 87 50 22 78. Carlos Duarte. Desde el pasado diciembre, sus familiares no saben nada de él. Si usted lo ha visto, puede llamar al 98 13 61 05. Hasta Talgualempira se le hace un aviso a la señora Eva Alvarado. Que del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, está de alta Jomis Javier González Alvarado. Ella es Nayeli. Sus familiares están muy angustiados, ya que desde el pasado domingo 16 de febrero no saben nada de ella. Si usted la ha visto, puede llamar al 88 090 506. Con ayuda en edición de Jeffrey para HCH, Marcia Lanza. Gracias. Gracias. Gracias.